Mis amigos de la calle, qué épocas tan bonitas estas, acabo de llegar de viaje, entro a mi casa y lo primero que veo es, me lo armaron. ¿Cómo me lo van a armar si el que lo arma soy yo, padre? Me armaron el pesebre. Sí, muy lindo y todo, pero esto no, está como muy simple, no, a esto le falta como la alegría, como la emoción que tenía el pesebre de mi casa, de mi barrio cuando yo estaba chiquito. Pero mira eso, no, padre. ¿Dónde está el laguito hecho de aluminio? ¿Dónde está el laguito hecho de aluminio? ¿Dónde está el laguito hecho por lo menos con un espejito chiquito? No está, no está. Mira este árbol, mira este árbol, mira este árbol. Mira eso, ¿ah? Se gastaron todo el sueldo en ese arbolito, por Dios. A mí me gustan los arbolitos como los viejitos en la playa con esas bolas colgando y no, ah, listo, que no le queremos poner bolas porque eso ya no es la tendencia. Póngamelo entonces los regalitos hechos con cajitas de fósforos forradas en papelito de regalo, pero no, mire, no, no me la hicieron. ¿Dónde están? Fui a ponerle esto, esto, las ovejitas de plástico, fui a ponerle las ovejitas de plástico y los hijos me dicen, no, papá, no seas ordinario, que no sé qué. ¿Qué? Pero si un pesebre colombiano tiene que tener una oveja más grande que los pastores. Y mire esto, ¿no? Muy tradicional, sí, o sea, ustedes pueden hacer uno más incluyente. Este es José y María, pero usted puede hacer un María con María, José con José, José María y María José, amarre el burro que se le fue. ¿Con quién se le fue el burro? Eche, con Melchor, ajá. Papi, no sé, además aquí falta algo. ¿Qué falta? ¿Qué falta? Ah, claro, claro, lo más importante, ahí falta ese ser todopoderoso, ese ser que todos amamos, ese ser que murió por nosotros para salvarnos. ¿Quién? ¡Gokú! ¡Gokú! ¡Vino Goku! Eso era lo que necesitábamos aquí, Goku, métale ahí pues, mijín. Eso sí es un pesebre colombiano. Entonces es un pesebre colombiano.